Perdóname 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 Todo lo que sube de mi, que tal vez mi corazón me lo entregaré Es como un sueño del que no despieres tu ojo Y por eso déjalo que siga yo la gana bajando Que yo la gana bajando, que yo la gana bajando Que yo la que siga, yo la gana bajando Que yo la gana bajando, que yo la gana bajando Que yo la que siga, yo la gana bajando Que yo la que siga, yo la que siga, yo la gana bajando Que la patria es muy buena, pero mi plan está Se volando, déjala que siga Se volando, déjala que siga Se volando, déjala que siga Déjala, déjala, déjala que siga Que me entregara su vida como ya está pensando Déjala que siga Déjala, 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 déjala Déjala que siga en su lugar Que ha ganado y esperando Déjala, 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 déjala Disfrida de mis pesares Ojos de papel volando Déjala que siga, la agarro bajando Yo la agarro bajando A todos dile que sí Pero no le digas cuándo Déjala que siga, la agarro bajando Yo la agarro bajando En su juego de emoción se le nota la intención Pero yo no estoy jugando Déjala que siga ¡Vírala! Tonto que sube, tiene que caer Que esta mujer no me está ilusionando Se está aprovechando Pero cuando vayas, no me va a querer Tonto que sube, tiene que caer Déjala, 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 déjala Que siga subiendo Que cuando estoy acercando No la voy a comecer Tonto que sube, tiene que caer Y todo lo que sube, sube, todo lo que sube tiene que caer Aunque haya por las nubes a la tierra va a volver Pero que estará acompañando que todavía no va a ser Todo lo que sube va a dar porque se tiene que hacer Arriba, dejará que siga arriba 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 Todo lo que sube, sube, todo lo que sube, sube Aunque haya por las nubes a la tierra va a volver Pero que estará acompañando que todavía no va a dar porque se tiene que caer Arriba, dejará que siga arriba Arriba, dejará que siga arriba Arriba, dejará que siga arriba Ay, como pajarillo amado que vuelve Te esperé una mañana sentado ante mi ventana Mirando el campo más verde Y al verte aparecer entre las flores del campo Me llego, ven por tu canto Pues volví de nuevo a verte Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme el sonro otra vez Amor mío, no te vayas Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme el sonro otra vez Si ya regresaste, quédate Quédate Que te necesito, entiéndeme Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme el sonro otra vez Amor mío, no te vayas Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme el sonro otra vez Que dime que te vas ahora Para regresar tan fuerte Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme el sonro otra vez Espero que no te vayas Dímelo que no te vayas No, me vayas otra vez Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme el sonro otra vez Yo no quiero que te vayas nunca Si te vas de morir a mí Amor mío, no te vayas Amor mío, no te vayas Que yo no quiero verme el sonro otra vez Amor mío, no te vayas Que yo no Caminar sin ella es irse como un piso Refugiarse como un niño En los brazos de la soledad Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo es que me vives a la soledad Vivir sin ella es sentirse cada instante Es caer, es levantarse y por ella comenzar Vivir sin ella es estar Vivir con mis sonradores que ahogan Yo no sé lo que vivir sin ella Yo no sé lo que vivir Se me hacen más largas las horas Si es que falta su presencia Yo no sé lo que vivir sin ella Yo no sé lo que vivir Ella dice que me quiere Y así no se quiere atendir Yo no sé dónde vivir sin ella Yo no sé dónde vivir No le importa que la espere No le importa que la ve Dejala y a mí Yo no sé dónde vivir sin ella Yo no sé dónde vivir Noches y noches rugiendo que ella vuelva a mí Mis noches sin ella te juro que son así Son así Sin ella yo no sé dónde vivir Si la ven por ahí Díganle que estoy muriendo sin verdad Yo no sé dónde vivir sin ella Yo no sé dónde vivir En cada cosa la veo Todito me la recuerda Yo no sé dónde vivir sin ella Yo no sé dónde vivir Y es que no hay un ser que sufra Como yo por amor sobre la tierra Yo no sé dónde vivir sin ella Ay yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé lo que es vivir así Con esta soledad inmensa No sé dónde vivir sin ella No sé dónde vivir sin ella Me domina la tristeza Si no está ella Cuando tú me des un beso Quiero haberme lo ganado Cuando tú me des un beso Cariño Quiero haberme lo ganado Porque no me sabía nada Y es que no me sabía nada Cuando el beso ha regalado Paso a pasito y poquito a poquito Así gracias mi cariño Cuando estoy enamorado Quiero haberme lo ganado Quiero haberme lo ganado Que ese cariño no es sincero Ese cariño no es sincero Ese cariño no es sincero Y no sé, me termino de sin sonar Sin sonar Quiero haberme lo ganado No queda cariño no es sincero Cuando yo me ilusionado Que yo no lo quiero aprestado Que yo no lo quiero aprestado Quiero haberme lo ganado Hay cariño que no fue inserio A mí me dejó muy maltratado Yo no quiero aprestado No, yo no lo quiero aprestado Quiero haberme lo ganado Que cuando tú me des un beso De eso Quiero haberte conquistado Cuando me sabe lo mismo Quiero haberme lo ganado Que no me sabe a lo mismo Que no es igual el cariño Ese cariño regalado Que yo no lo quiero aprestado Quiero haberme lo ganado No quiero aprestado Quiero haberme lo conquistado Que yo no lo quiero aprestado Quiero haberme lo ganado Cariño que no fue sincero Me dejó desilusionado Que yo no lo quiero aprestado Quiero haberme lo ganado Ni regalabilidad Ni prestado ni regalabilidad Quiero haberme lo ganado Quiero haberme lo ganado Quiero haberme lo ganado Pido la paz para esta niña Quisiera deponer mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada De profunda pregunta Hago un llamado a tu felicidad La mía ya me está matando Gente está hablando Se rindió Perdió todas sus fuerzas Hoy viene su lugar Y a pedir perdón Perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer La paz para esta guerra? Amor perdóname Me tuve que perder Y tuve que sufrir Y tuve que sentir Lo que es vivir en guerra Solo con el corazón Perdóname 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 Quiero seré triste Porque desde que te fuiste Por que desde que te fuiste La felicidad no existe Para mi Para mi la vida está bien Llega De todo que el mundo se ha hablado Poquito a poco Poquito a poco Recuerda que te necesito Me estoy muriendo sin verte Créeme para mí, sería la muerte Que no estés al lado mío Yo estoy muriendo de frío Porque ya no puedo verte Quéreme como te quiero Quéreme que es mi desmayo La preocupación que tú no estás contigo No es broma lo que te digo No, no te creas que no es broma Tú eres la única persona Óyeme que a mí me hace sentir así El hombre más feliz del mundo Es el sentimiento profundo Es el que me obliga a cantar A rogarte, a llorarte, a implorarte A decirte que no me dejes morir Me duele la soledad Si tú te vas, para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba De una mañana a la otra Esas lágrimas son pocas Para yo llorar por ti Y como cuenta me di De que me iba a morir Por eso ya estoy aquí Muchacha, ya como va Y ruego te vine a pedir Muchacha, que no me dejes tan triste Como estoy ahora Mira que me muero a solas Y tú eres la única persona Ah, que a mí me comprende A mí me comprende Y mi corazón no entiende Que no estés al lado mío Quéreme Yo te aseguro que todo será diferente Delante de tanta gente Yo vine a pedir de rodillas Aunque no hay cosa sencilla Esto, esto de pedir perdón Te hablo de corazón De corazón te estoy hablando Oye lo que estoy cantando Yo te estoy hablando en serio Vuelve y regálame el privilegio De contar con tu cariño Estoy llorando como un niño Al que le falta juguete nuevo Estoy de vuelta Porque te quiero Porque te quiero Me quiero quedar Por eso tu amor Yo vine a buscar Vine a buscar tu cariño Sabe que no estoy el mismo Y es que ha ido en un abismo Desde que me falta Tu compañía Date cuenta Vida mía Que cada día Sufro un pedido más Y como dice que te vas Si yo quiero paz Por eso Vengo suplicando una caricia Y un beso Que me devuelva la vida Tú no ves que todavía Esta herida no ha cerrado Por completo Por eso mismo me vengo Aquí en el centro de Orlando Para decirte cantando Que ya no puedo más Que vuelvas hacia acá Porque me estoy muriendo Poquitito a poco Sin tu cariño Yo me vuelvo loco Por eso Por eso es que te provoco Para ver si me esperes Todas razones Tú eres la única persona Que a mí Me da la felicidad Que anhelo Porque lo vuelvo en mi cielo Si tú eres la razón De mi desvelo Si no puedo Seguir adelante Ya has sufrido bastante Yo duro Que este corazón aguante Tanta tristeza A la vez Por eso volví Ya regresé Pa' pedir que así La situación No quiero complicación La vida nos traicionó Pero ahora quiero perdón Vengo Vengo casi casi De rodillas Tocando esa puerta Que sé que no está abierta Para mí No importa Volví Pa' pedir Perdón De una vez Por todas Que yo no puedo Seguir a sola Y ya Ya llegó la hora No te parece extraño Que yo llego Hace tantos años Pidiéndote perdón Y tú Tienes muy duro ese corazón No me quieres perdonar Yo sigo con mi cantar Para ver si te convenzo Porque yo no me merezco Tanto castigo A la vez Si me equivoqué Lo admito Pero vuelve pronto Que te necesito Te lo repito Con esos gritos En esta ocasión Sabe lo que está pasando Y es tan tarde Está hablando Yo vine a pedir perdón Ella obtiene la magia De un instante de amor Y su mirada un bloque De un misterio Cuando ella llega siempre Suena perder el control No vuelvo a ser un beso Si me habéis La conciencia me dice Que no la debo querer Con eso me grita Que soy de amor La conciencia me frena Cuando la voy a tener El corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo No se pierdo De sus besos Cuando se muere un querer Al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba De un punto Del querer Cuando se aprende a sentir Más de una vez No queda más remedio De darle cielo Y alas Al amor Y hacerte lo difícil Lo más bello La conciencia me dice Que la debo olvidar Y el corazón me grita Que no puedo La conciencia no sabe Que no se puede hacer más Cuando te vuelves Cuando te vuelves preso De los besos De los que quiero Del deseo Del corazón Cuando se vuelve un querer Al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba Del punto Del querer Cuando se aprende a sentir Más de una vez No queda más remedio Que darle cielo Y alas Al amor Y hacerte lo difícil Lo más bello Me dice el corazón La quiere y la entrega Sin condición Me grita la conciencia Que no piense bien Que no cometa Esa imprudencia Me dice el corazón Para olvidar Es mejor La pasada experiencia Me grita la conciencia El hijo Cuidado Utiliza la razón Me dice el corazón No pierda la conciencia No pierdas por nada Esta ocasión Me grita la conciencia De equivocarte de nuevo No puede ser coincidencia Mi amor Música 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 Me dice el corazón, dale paso al amor que está tocando tu puerta Me excita la conciencia, te va a hacer llorar, te va a hacer sufrir, trae decepción Me dice el corazón, ríndete de ella que el amor te venció Me excita la conciencia, parece pero no es, su pasa con frecuencia Música Me digo el corazón que debo querer Me excita la conciencia, pero no es hora de querer, no hace falta otra desilusión Me dice el corazón, que no se puede querer con inteligencia Me excita la conciencia, y no se ponen de acuerdo la conciencia y la razón Música Que manera de quererte, que manera Música Que manera de quererte, que manera Música Donde podré buscarte si no en tu risa Música Tu risa de jardín y primavera Música Donde podré buscarte si no en tu risa Música Tu risa de jardín y primavera Música Auténtica locura, mi acaricia Música Mi voluntad te acaba por tenerla Música Que manera de quererte, que manera Música Que manera de quererte, que manera Música Música Donde podré buscarte si no en tus ojos Música Tus ojos de puñal y cementera Música Donde podré buscarte si no en tus ojos Música Tus ojos de puñal y cementera Música Estrellas que se escapan de tu rostro Música Con tu mirada tierna y plaza entera Música Que manera de quererte, que manera Música Que manera de quererte, que manera Música Donde podré beberte si no en tu boca Música Tu boca gota de sangre en un lirio Música Donde podré beberte si no en tu boca Música Música Tu boca gota de sangre en un lirio Música Música Que manera de quererte, que manera Música Donde podré vivir si no en tu cuerpo Música Tu cuerpo febril delirio Música Donde podré vivir si no en tu cuerpo Música Tu cuerpo febril delirio Música Música Donde que encontré el deseo Música Que libera mi cuerpo del hechizo Música Donde que manera de quererte, que manera Música Donde que manera de quererte, que manera Música Que manera de quererte, que manera Música Que manera de quererte, que manera 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 Porque es mi única manera, la única que sé Mi única manera es la que aprendí para ti Sígueme queriendo la vida entera Que voy a quererte hasta que me acueras Yo te quiero en ti, no voy a quererte cualquiera Ay, pero en tus ojos de puñal y primavera Pero en tus ojos de puñal y se me enteras Mi única manera, la única que sé Mi única manera es la que aprendí para ti Mi querida Qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte para no perderte Qué manera de quererte, qué manera De otra manera yo no sé quererte Qué manera de quererte, qué manera de quererte Yo voy a quererte como yo Como yo Como yo Como yo Que no lo ve, no lo ve, no lo ve, no lo ve, no lo ve Que no hay que te quiera como yo Puedes buscar por el mundo que no lo vas a encontrar Que no hay que te quiera como yo Que te quiera de esta forma, de esta manera Que no hay que te quiera como yo Así como te quiero yo No voy a quererte cualquiera Así como yo No voy a quererte cualquiera No voy a quererte cualquiera Se hizo tarde para ser felices Sin comentarios, ya no sé Cuatro mil razones, ya no sé Para terminar con este estrés No voy a quererte 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 cualquiera No voy a quererte No voy a quererte No voy a quererte Es el corteo regresivo Cuando llega cero se acabó Y te vas yo me voy nos vamos los dos Buenas noches para quedarnos Tú conmigo yo contigo El amor está perdido El amor está perdido El amor está perdido Es el corteo regresivo Y te quedas aquí Y me quedo contigo Cuando llega cero se acabó Y te vas yo me voy nos vamos los dos Esto no tiene salvación No hay solución para ir a ti Cada copa es un camino Y acaso no nos convino A buscar otro destino Porque esto fue un desatiro de los dos Es el corteo regresivo Cuando llega cero se acabó Y te vas yo me voy nos vamos los dos Se acabó lo que se daba Se terminó la fortuna Y te vas yo me voy nos vamos los dos Y te vas yo me voy nos vamos los dos Y te vas yo me voy nos vamos los dos Y te vas yo me voy nos vamos los dos Cuando llega cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Se acabó lo que se daba, este cuento terminó Este amor no queda nada Este amor no abandonó Empezó el cofeo regresivo Cuando llega cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Aquí empecé un cofeo regresivo Cuando llega cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Si ya lo intentamos todo Y nada nos puso, no me pasó Cuando llega cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Dime quién es que te quiero El amor se terminó Cuando llega cero se acabó Y para qué, dime, para qué, para qué, para qué, para qué seguir intentando eso Eso que no caminó Eso que no caminó Cuando llega cero se acabó Tú te vas, yo me voy, nos vamos los dos Por cortar ahora Por cortar ahora Aunque es que llegue que mañana el fantasma de la traición Cuando llega cero se acabó Se acabó, te vas, yo me voy, nos vamos los dos Cuando llegas cero, se acabó, te vas, yo me voy, nos vamos los dos Cuando llegas cero, se acabó, te vas, yo me voy, nos vamos los dos Cuando llegas cero, se acabó, te vas, yo me voy, nos vamos los dos Si ya lo intentamos todo y nada nos funcionó, ¿qué pasó? Cuando llegas cero, se acabó, te vas, yo me voy, nos vamos los dos Cuando llegas cero, dime que eres y te quiero, el amor se terminó Cuando llegas cero, se acabó, te vas, yo me voy, nos vamos los dos Seguimos, seguimos Se creen que son las 12 del mediodía, ustedes están nuevos Bueno La esperé Como siempre sentado en el banco del parque, que volvió nuestro amor Mas el cielo ya se transformaba en sombras cargadas de un llanto burlón Solo lluvia me trajo la tarde, solo lluvia, tristeza y dolor Luvia, tu que caí del cielo, regando mi suelo de dulce humedad Borra de miel, desconsuelo, de saber que hoy no la puedo amar Borra de miel, desconsuelo, de saber que hoy no la puedo amar Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia Solo caminando por las calles, la lluvia me está mojando A ver si me quita esta tristeza y esta pena de amor que me está matando que no puedo morir Solo caminando por las calles, caminando, caminando Mirando la tristeza de esta lluvia Yo me pongo melancólico, cuando cae lluvia y el cielo así Y no me puedo ni sonreír, porque mi dolor es crónico Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia La tarde que le esperé, un aguacero caía, se nubló, llovió, escalco y ella no aparece todavía Solo caminando por las calles, pero que le pasaría, mirando la tristeza de esta lluvia Aquí le estoy esperando, aquí le estoy esperando Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia Aquí le estoy esperando, la espero porque la quiero y mientras estoy recordando Yo me pongo melancólico, como emprieta el aguacero Solo caminando por las calles, caminando, mirando la tristeza de esta lluvia Se me confunden las lágrimas, yo no sé lo que está pasando Mi recuerdo es otra página, y yo no sé si en las nubes lo que están llorando Solo caminando por las calles, caminando, mirando la tristeza de esta lluvia Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia El parque estaba sentado, muy triste y acogiendo Recordando que no viene, y recordando el paseo Solo caminando por las calles, caminando, mirando la tristeza de esta lluvia Oye, yo sigo esperando después de tantos años mi amigo Y desde que yo grabé esa lluvia, cumplido y rosario Como ha llovido Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia Bota de la pelota a tu papá, tu mamá Por haberte criado con tanta solicitud De todas las calles, mirando la tristeza de esta lluvia De todas las muchachas que andan por la vecindad Y una es tan bonita Como tú, como tú, como tú, como tú Y una es tan bonita, como tú, lo digo yo Como tú, como tú, como tú, como tú Que ninguna es tan bonita, como tú Bota de la pelota a tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Chica, si tú tenías que ser la mayor Tenías que ser la primera Porque tú estás tan bonita Tan bonita y tan bien hecha Bota de la pelota a tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Por lo linda, por lo linda que te ves Y en la forma en que caminas Y en todo aquel que te ve caminar Por lo linda, por lo linda que te han hecho para mí Por lo linda, por lo linda que te han hecho para mí Y yo digo que la bola se va, y se va, y se va, y la bola se va Y la bola se va, y se va, y se va Y con te veo camina, muchacha Bota de la pelota a tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Chica, si está el juego terminando Chica, si está el juego terminando La pizarra, tres a cero La segunda de joveno va a ser llena Tres y dos Y la desaparecieron Bota de la pelota a tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Nena, tú sabes que eres bonita Mujer que Dios te bendiga Y tu papá y tu mamá debieran ser Refuerzo en la gran delira Pongaron la pelota a tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Tienes, tienes un cuerpo divino Y una carta sabrosa Que te la pasaron por encima del yaquistero Y le rompieron el techo al astrodotl Bota de la pelota a tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Reina, cuando tú llegas al baile Los hombres se ponen graves Y te quieren coronar Como la reina en la parada de maizona Bota de la pelota a tu papá y tu mamá Bota de la pelota a tu papá y tu mamá Bota de la pelota a tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Y dice así Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Votaron la pelota Por lo linda que te han hecho para mí Ven a saber muy bien que Votaron la pelota Votaron la pelota Tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Y es que tú eres tan distinta A tu hermanita menor Tú eres un cuadrangulero Y tu hermano es un paubón En medio de esa niña Votaron la pelota Tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Miren ¡Muchas gracias! Oiga, esto como que empezó Como que se está acabando ¿Verdad? ¿Ya? ¿Ya? ¡Que no se acabe! Ok Bueno Ahora vamos a hacer lo siguiente Ahora vamos a hacer este número Y cuando terminemos este número Usted empieza a gritar ¡Otra! 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 Y yo hago como que me voy ¿Ve? Luego regreso Y toco la otra Y después que yo termine esa otra Usted empieza a gritar de nuevo ¡Otra! ¡Otra! Y yo hago como que me voy Y me voy Y ya está bueno Este es un número nuevo Del álbum que acabamos de hacer O sea, ya tiene un año y algo En una vacación De un actor cubano O sea, me toco mi ávila Y luego Además tenemos que irnos Porque ya Salsa 98.1 Y puso una iluminación ahí tremenda Pero ya se le están acabando las baterías ¿Ve? Si nos está yendo el sol Se nos está yendo la luz Así que no Si eso por ustedes van Así que por ahí Hasta mañana Pero muchas gracias Por el cariño que siempre nos dan Cada vez que venimos aquí Es como llegar a casa Gracias De parte de Salsa 98.1 De parte de Rey Ruiz De Luis Enrique Gracias a ustedes Y ya estamos preparando Desde el año que viene ¿Verdad maestro? Todo el mundo pendiente Que ya pronto Empezamos a Conspirar Para el próximo año Felicidades a Salsa 98.1 En su Salsa Saison Dice así ¿Qué voy a hacer si apareciste? Si tu mirada fue un océano Si solo me llenando al piste Si te me hiciste Primavera de un amor Llegaste sin una promesa Llegaste sin una promesa Hiciste presa de quien fue el depredador Y me llenando al piste en la tristeza Y me enredaste en la tristeza Con marioneta entre los hilos de tu amor Y soy un piste en la tristeza Un piste en la tristeza ¿Qué voy a hacer si soy? Un piste en la tristeza Tal vez tú nunca me soñaste Pero contigo hasta despierto Yo sé que Iba contigo a todas partes Sobra una nube de jazmín Y déjame Vivir a trampa fue tu beso Como embeleso Alineándome a ti Y desde el alma hasta los huesos Yo solo vivo alimentando ese querer Y soy un quiteré Un quiteré Un quiteré ¿Qué voy a hacer si soy un quiteré? Un quiteré Un quiteré ¿Qué voy a hacer si soy un quiteré? Un quiteré Un quiteré ¿Qué voy a hacer si soy un títere? Un títere Enredado entre los hilos de un amor que me domina Hoy sintiendo la tristeza que encontré sobre mi vida Mi vida que sintió esta perdida ¿Qué voy a hacer si soy un títere? Títere de tu cariño, de fantasmas de tus besos Soy un títere por eso ¿Qué voy a hacer si soy un títere? Voy a la deriva, voy sin rumbo, voy sin volumen ¿Qué voy a hacer si soy un títere? Voy a la deriva, voy sin rumbo, voy sin volumen Títere, un títere Pero nada que sé, por tu amor de tu gracia ¿Qué voy a hacer si soy un títere? Un títere Un títere Un títere Oiga, muchas gracias a todos, nos veremos pronto De parte de Salsa 98 Se lo aprendieron bien Nos vemos pronto, gracias De parte de Salsa 98 De parte de Salsa 98 De parte de Salsa 98 Y esa morena ¿Qué entiende? Esa morena Claro que me mata Esa morena ¿Qué entiende? Esa morena Me mata Tú eres la fruta prohibida del corazón sublatido Yo quiero tener contigo algo que ver en la vida Esa morena, pero que me mata Esa morena, que entiende esa morena que mata Tienes el fuego encendido, tengo la arena cortada Hagamos una potata que alumbre la madrugada Déjame querer, déjame querer, déjame querer Déjame querer, déjame querer Yo quiero tener la huella de este amor desmesurado Al ritmo de tus caderas, bailando bien apretado Esa morena, que entiende esa morena que mata Esa morena, que entiende esa morena que mata Tú eres el sueño cautivo que tienes en la mirada Puedo saber que me quieres aunque no me digas nada Esa morena, que entiende esa morena que mata Esa morena, que entiende esa morena que mata Tienes el fuego encendido, tengo la arena cortada Hagamos una potata que alumbre la madrugada Déjame querer, déjame querer Déjame querer, déjame querer Déjame querer, déjame querer, déjame querer Ya tú vas a ver, todo voy a retroceder Vente si yo te persigo y te voy a convencer Déjame querer, déjame querer Déjame querer, déjame querer, tú vas a ver Tú voy a retroceder, vente si yo te persigo y te voy a convencer Tienes el fuego encendido, tengo la arena cortada Hagamos una potata que alumbre la madrugada Déjame querer, déjame querer, déjame querer 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 Está en la hoguera, ahora ya vamos a perder Que la oportunidad te es buena Y te voy a convencer, quiero a tener contigo Algo que ver en la vida, si me das cuenta cuando me miran Déjate, me puede querer también Déjate, déjate, déjate ¿Por qué no quieres que yo te quiera? Estoy mi vida entera Si lo que quieres es que tú me quieras Estoy mi vida entera ¿Por qué no quieres que yo te quiera? Estoy mi vida entera Si lo que quieres es que tú me quieras Estoy mi vida entera ¿Por qué no quieres que yo te quiera? Estoy mi vida entera Si lo que quieres es que tú me quieras Estoy mi vida entera Se ve queriendo María por ella Te doy mi vida entera Te entrego la vida entera Te doy mi vida entera ¡David! Te doy mi vida Te doy mi vida Te doy mi vida entera Si lo que quiero es que tú me quieres Te doy mi vida entera Ave María Morena Te doy mi vida entera Te entrego la vida entera Te doy mi vida entera Anda no sabe bailar Te doy mi vida entera Anda no sabe hacer nada Te doy mi vida entera Oye que todo lo que dice profundo A dormir todo el mundo Oye que ahora me dice Pacundo A dormir todo el mundo En todo el mundo va a su casa A dormir todo el mundo Oye se acabó lo que se daba A dormir todo el mundo Mira ya se van los panameños A dormir todo el mundo Señal mano venezolano A dormir todo el mundo Y se van los puertorriqueños A dormir todo el mundo Se retiran los colombianos A dormir todo el mundo Se van hasta los cubanos A dormir todo el mundo Los de Ecuador y Perú A dormir todo el mundo Que yo me voy a dormir A dormir todo el mundo Lo mismo vas a hacer tú A dormir todo el mundo O del mundo va a su casa Que esto ya ya se acabó A dormir todo el mundo Que va todita la gente de Orlando A dormir todo el mundo Después de esta se van caminando A dormir todo el mundo Que gozan como ninguno A dormir todo el mundo Esta salsa que te atrae Salsa noventa y ocho punto A dormir todo el mundo Ah pero hasta el sol se está retirando A dormir todo el mundo Miren relajaba en relajaba Pero recuerden donde hoy es domingo A dormir todo el mundo Mañana es luna y trabajo A dormir todo el mundo Dormir a dormir todo el mundo A sus casa A dormir todo el mundo Y Luis Espíritu ha robado Lo he cantado demasiado Buenas noches, muchas gracias Nos vemos pronto, hasta luego Y Luis Espíritu ha robado